Mis queridos compatriotas, camaradas de armas, es el momento de volver a la lucha. Corona de hielo. Un monumento a nuestro sufrimiento. El velo entre la vida y la muerte. Donde un usurpador se sienta en un trono helado. Pero ningún rey gobierna para siempre. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No mereces llevar esta corona! Ni tener tanto poder. Ese poder será tu prisión. ¡Este mundo es una prisión! ¡Gracias! ¡Y yo haré que todos seamos libres! Como conmemoración al lanzamiento de la nueva expansión del World of Warcraft Shadowland, durante estos días, hasta el día 9 de noviembre, podéis volver a vuestras cuentas de forma gratuita, totalmente gratis, sin pagar mensualidad ni nada. ¿Tenéis un poco de nostalgia? ¿Queréis simplemente entrar con vuestros antiguos personajes? ¿Queréis probar por primera vez el World of Warcraft, un juego en que ha estado, vamos, el tito enganchado casi 10 años de su vida? No lo recomiendo porque es como la heroína, una de las pruebas es difícil dejarla. Pero, desde ya mismo, hasta el día 9 a las 12 de la noche, bueno, 11 y 59, vais a poder volver a entrar a jugar de forma gratuita. La verdad es que también hay que decir que me hubiera gustado que hubieran sacado esta prueba gratuita con el nuevo contenido, porque es cuando más novedades van a meter, porque igual muchos de vosotros no notáis tanta diferencia, aunque hay nuevos talentos y nuevas cosas en el juego. Me hubiera gustado también que nos hubieran dejado probar algo del nuevo contenido. Pero bueno, algo es algo, durante estos tres días vamos a poder entrar, entrar con nuestros antiguos personajes, quedarnos personajes nuevos, quedarnos personajes avanzados, probar las expansiones, probar, ¿vale? Volver al WoW o probar propiedad del WoW o Warcraft. Seguramente esta noche tendremos un directito, este fin de semana, lo antes posible, durante estos tres días, por supuesto, para recordar viejos tiempos, ver un poco lo que ha cambiado, ¿vale? Una pequeña pincelada, tampoco pretendemos volvernos a enganchar, aunque no hay duda que es una maravillosa obra maestra. Por desgracia o no, los tiempos del WoW por el momento han pasado, pero gracias a esto, simplemente bajándonos nuestra aplicación de Battle.net, yendo a WoW y dándole aquí abajo a instalar, ahora yo me pone jugar porque ya lo tengo instalado, aquí simplemente a instalar, podréis instalar y entrar en vuestra cuenta como si tuvierais un mes pagado, pero realmente solo son tres días, aunque recordar que si no me equivoco, ahora está la posibilidad de conseguir pagar el juego con monedas del juego, pero creo que la primera vez tienes que pagar la norma, o sea que por desgracia habría que seguir pagando para activar la cuenta un mes, pero durante estos tres días os activan las cuentas, aunque sea solo por nostalgia, por reuniros de nuevo en Orgrimal, por notar esos vientos de acerot en vuestra piel, puede ser muy interesante. Recordad, ya mismo, ya podéis jugar hasta el día 9 a las 12 de la noche, a partir de ya, podéis descargarlo y conectar en vuestra cuenta, lo dicho, dentro de poco lo veremos aquí en el canal, por un poco de aquello de nostalgia y porque votasteis en una encuesta que me lo pensaba volver a entrar a WoW. Bueno, aprovecharemos estos días y entraremos por eso, por recordar viejos tiempos. ¿Os queréis animar? ¿Os queréis apuntar? Pues venir a compartir la experiencia juntitos. Ya os digo, activad las notificaciones tanto en Twitch, en el Tito Youtube como en el Tito y suscribiros, ¿vale? Para no perderos este directito ni ninguno. Espero que os haya gustado, lo paséis genial y un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima, guerreros y guerreras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.